A ti papito Dios se da toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el honor. A ti Señor, a tu nombre de Cristo y a tu Espíritu Santo, gloria, honra, alabanza y honor. A ti, a tu nombre de Cristo y a tu Espíritu Santo. A ti mismo. Bueno, aquí andamos con dos líderes del Ministerio Playa Blanca, Caritas Felices. Andamos en el Río Lagarto, haciendo un recorrido, vamos a ir al palabra. Gracias por ver el video.